muy buenas frikis bienvenidos una vez más al canal y en esta ocasión os traigo un producto que cambia a vuestras vidas o por lo menos la mía sí que la ha cambiado se trata del synology de 718 que es esto pues es unas y que es un nas simplificándolo mucho sería un disco duro conectado a internet todos estamos familiarizados ya con el término de la nube sería esos archivos que están en internet y accedemos a ellos utilizando plataformas como netflix drive google fotos dropbox spotty y demás y bueno desde cualquier móvil ordenador televisión tablet podemos acceder a ellos pero eso sí pasamos por caja o pasamos por una aplicación de terceros nuestra seguridad queda en manos de ellos y queremos controlarlo nosotros que queremos tener nuestro propio servidor esto es el synology nas hay distintas marcas y tengo esta y funcionalidad de la siguiente manera los archivos estallan alojados en el disco duro de dentro de este aparatito y a través de unas aplicaciones compatibles con este como el grab synology synology fotos plex u otras que son multiplataforma por decirlo así accederíamos a estos archivos sin necesidad de estar conectados directamente al disco duro a través de internet en radio local o fuera de casa incluso así que esto tan interesante vamos a verlo desde su caja en la caja ya no se explica de qué va esto de que es un aparato que podemos usarlo de forma multimedia de todas las diversas conexiones que tiene y demás y muy importante hay que decir que este aparatito tiene cuatro núcleos a 1,4 gigahercios una memoria ram de un giga de ddr4 y poco consumo especialmente más a esto le metemos un disco duro de los clásicos de cuatro tela pero ojo un disco duro específico para nas porque porque lo vamos a tener 24 horas del día encendido 24 horas siete días a la semana a full porque es especial porque tiene que resistir porque tiene que aguantar más estos nas que tienen tienen su propio ventilador tienen su procesador tienen su cpu hablaremos que es un pequeño ordenador en miniatura para que haga simplemente esta función para bueno que tenga menos consumo que sea más accesible y tener ese servidor como las grandes empresas pero en tamaño pequeñito que también hace mucho menos por supuesto que lo tenemos en otras casas también tendría en las conexiones usb y el cable de conexión o la conexión para el cable rz cuenta en copa de conectarlo al internet hay que decir que con esto pues puedes hacer un ftp que puedes hacer un servidor multimedia hay gente que hace también en los elementos web que tienes el correo y tienes la grabación de tus cámaras de seguridad hay multitud de cosas y yo lo uso para un uso multimedia así que dejadme en comentarios cuál es el uso que hacéis vosotros de vuestro nas y vamos a ver cómo se configura accederíamos desde un navegador de internet a la ruta 192 punto 168 punto 1 punto 139 que es la que viene predefinida tranquilos que esto luego lo puedes cambiar y de hecho lo aconsejó sería siempre conectado desde la lan desde la red nuestra de de casa conectados a nuestro internet que vamos aceptando los pasos y nos indica que va a borrar todo el sistema del disco duro todos los archivos no os preocupéis porque es algo normal y es lo que queremos va a ir instalando y por la mitad y configurando la nas esto lleva un poquito de tiempo y vamos a esperar pacientemente vale ahora nos dice que va iniciando los paquetes integrados y nos da la bienvenida a dsm 7.1 nos dice cómo configurarlo poner el nombre del dispositivo la cuenta de administrador las contraseñas y confirmarla con ese este paso en los altos iniciaremos automáticamente las actualizaciones y bueno y nos habla un poco de crear una cuenta signology y las ventajas que tendremos con ella así que crearla en la verdad que merece la pena pues eso la creéis y lo hagáis y ahora rapidito nos va a dar acceso al dicstation y aquí está el escritorio digámoslo así del nas sería el lugar donde vamos a instalar aplicaciones donde vamos a configurar y demás tenemos una monitorización de los recursos de la cpu de la ram para ver en todo momento cómo está incluso nos indica la salud del sistema el estado del disco duro esto es muy útil porque cuando el disco duro está a puntito de caer el sistema nos avisa y sería momento de empiezarlo tiene un montón de utilidades un montón de funciones eso veremos en próximos vídeos mientras tanto ir trasteando lo y cualquier duda me la ponéis en comentarios un saludo hasta la próxima amigos